4, 3, 2, 1, 0 Y este es el alumbrado decorativo con motivo del 214 aniversario del inicio de la independencia de México Y mire, fue así como se llevó a cabo el encendido del alumbrado decorativo del aniversario 214 de la independencia de México El encuentro fue encabezado por el jefe de gobierno Martí Batres sobre la calle 20 de noviembre Y bueno, se colocó una figura de un águila devorando una serpiente sobre el nopal en la tercera dimensión Cuenta con un peso de 5 toneladas y fue hecha con luces, escarcha, varilla y diversos materiales Mientras que en las paredes de recintos del Zócalo se instalaron mosaicos con los rostros de los personajes históricos Vea nada más que belleza, algo que solo México puede entregarle a el mundo ¡Qué bonito papá! ¡Gracias!